La situación política que atraviesa Honduras mantiene a la expectativa a diferentes sectores del país y debido a los diferentes actos de corrupción e impunidad que se han denotado desde el mismo órgano estatal ponen evidencia la pérdida de independencia que se ha venido generando en los máximos poderes del Estado. Por ello, hoy por hoy también cuesta tener credibilidad en los mismos. Todos los ciudadanos no confiamos en un poder judicial que, digamos, aprobó un golpe de Estado. No confiamos en un poder legislativo que, yéndose más allá de la ley, destituyó a magistrados de la sala constitucional. Descreemos de un Congreso Nacional donde se hacen reformas a la ley y se quieren enmendar toda una reforma con fe de ratas. Entonces, yo creo que el temor que tenemos como sociedad es fundado, es decir, de descreer de los poderes del Estado. Pero estamos frente al reto, bueno, de aportar nuestro granito de aretas como ciudadanos y ciudadanas. Al parecer la independencia de los poderes es un tema que Honduras conoce muy por debajo, pero sí sobresale el orquestamiento hecho por un poder que, sin mediar jurisdicciones, manipula a los demás a su conveniencia. En Honduras no existe independencia de poderes, especialmente en esta coyuntura histórica que estamos viviendo. Esa es una condición fundamental para la existencia del Estado de Derecho, la independencia de los poderes. Pero aquí no existe. En realidad los tres poderes del Estado responden a la voluntad del presidente de la República. Con los matices que usted quiera, pero el presidente de la República dispone de lo que va a ocurrir en el Congreso Nacional. El presidente de la República influye de un modo temerario en las decisiones de la Corte Suprema de Justicia, y especialmente en la sala de lo constitucional, que es como la sala probablemente más álgida de todas las salas que integran la Corte Suprema. Bueno, ahí se manipula, bueno, eso los impuso el presidente de la República, los magistrados. Todo lo que propone o va del partido de gobierno o que va del gobierno nacional a esa corte, a esa sala de lo constitucional, se le da luz verde. En cambio, lo que los ciudadanos proponen como impugnación contra decisiones del gobierno no pasan. A veces ni siquiera son admitidas. Entonces no hay independencia de poderes en este país. Los escándalos políticos y acontecimientos de corrupción mantienen preocupado a un sector del país, mientras que otros descansan en su autoridad y les despreocupa si la soberanía de Honduras llega a perecer. Con imágenes de Ricardo Garay, Manuel Portillo para su noticiero Campus Televisión.